Yo sé de tu vida y de tu pasado, del tiempo perdido y recuperado Yo sé de las huellas, de tus malos pasos, de tus andanzas y de tus abrazos Yo sé de tu fama y de tus amores, también tus proezas y tus insabores Del color de tu ropa, de su poco valor, tú fuiste en la vida solo desamor Dama, hoy alguien que te engaña, te viste de santa, no sabe por qué Te come, te sopla, ignora a la mujer No ve que la dama existió otro día Hoy la dama no es más que una pieza perdida Te viste de santa, no sabe por qué Te come, te sopla, ignora a la mujer No ve que la dama existió otro día Hoy es pieza perdida, del juego de ayer Conozco paredes que guardaban secretos Y razones que en sí no cubrían tus miedos De tus ambiciones, de tus voluntades Razones que confirman las puras verdades Yo sé hoy en día de tu gran vergüenza De ver quien te mira, responder a quien te llama El que te conoce, te cree vulgar Quien nunca te vio, hoy te quiere amar Dama, hoy alguien que te engaña, te viste de santa, no sabe por qué Te come, te sopla, ignora a la mujer No ve que la dama existió otro día Hoy es pieza perdida Hoy la dama no es más que una pieza perdida Te viste de santa, no saben por qué Te comen, te soplan, ignora a la mujer No ven que la dama existió otro día Hoy es pieza perdida, el juego de ayer La mujeres se fijaste este día Y hoy lo debajo con la vida Necesitá, todo debe ser otro día Gracias por ver el video.